de este día por recibir ahora y platicar con ella, saber todo de las representantes de los municipios Macuspana y Huimanguillo. En ese orden, Macuspana la representa Cristel Santillana Falcón y a Huimanguillo Valeria Chable Matus. Muy buenos días, guapísimas, chicas muy inteligentes, estudiantes y muy jóvenes aparte. Pues, ¿cómo están? No, Damián, me da muchísimo gusto, Pulisa, igual, qué bonito tener. A nuestras lindas representantes desde las seis de la mañana su preparación y eso se me hace muy interesante, ¿no? Es un ritmo de disciplina y lo van a hacer dignamente, van a poner a su municipio muy en alto. Así es, chicas, pues, bienvenidas. Gracias. Están hermosísimas, pero aparte queremos conocer muchísimo de ustedes, la sociedad tabasqueña. Empezamos con Cristel, ¿verdad? Sí. De la tierra, de los patos, platicanos un poquito de ti, la gente te quiere conocer, que estudias, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacías antes de que te dieran la noticia? Bueno, yo tengo diecinueve años, iba a empezar la carrera en comunicación. ¿Qué hacía yo antes? Pues. Estudia, estudia comunicación. Sí, estaba estudiando, bueno, lo gracioso es que el día que me llamaron yo estaba pagando la inscripción. Y le tuve que decir, gestora, ¿sabe qué? Me voy a ir de donde estudiaba. Y bueno, ahorita estoy aquí con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos gustaría mucho saber por parte de Wimanguillo, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿Qué ser concentrada y de ser representante de tu municipio? Sí, yo estaba estudiando la carrera de negocios internacionales, pues yo me dedicaba enteramente a mis estudios, en mis tiempos libres, pues hacía ejercicio, me gustaba muchísimo ver películas. Ahorita, pues, estamos concentradas y estamos aprendiendo muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que en especial Wimanguillo me gusta muchísimo, hemos tenido la oportunidad de ir a hacer documentales. Tienes un municipio muy rico. Bellísimo. Y hay algo que me llama la atención, desde los años noventa, yo creo que Wimanguillo tiene más de veinte años, que no tiene ese privilegio de tener la flor Tabasco, que es algo hermosísimo, que le pertenece a todo Tabasco, y hoy tienes una gran responsabilidad, ¿no? Puede ser la sorpresa que nuevamente, pues, ese sueño tan lejado que lleva más de veinte años, se haga una realidad en este dos mil diecinueve. Así es, eh, bueno, yo vengo con todo, es un compromiso, es una responsabilidad enorme, que tengo, no solo con mi pueblo, con mi gente, sino también con todos los tabasqueños, porque esta es nuestra fiesta, y hay que dar todo lo mejor para que la disfruten. Yo vengo con todo, les les comento, eh, me voy a esforzar muchísimo, quiero que este año Wimanguillo se luzca, y pues la gente es lo que anhela, es un sueño permanente que tenemos. Qué bueno, muchas suertes. Muchísimo gusto. Bueno, y también las expectativas, entonces, acá por parte de Cristel, nos gustaría mucho también escucharte, en el tema del desarrollo, de, de algo que nos une a todos, porque no es un certamen de belleza, vamos a decirlo así. Claro. Hoy día, incluso tienes un peso allá patrimonial, hablando de la cultura, hablando de los tabasqueños, ¿cómo te sientes ser parte de esto? Mira, yo todos los cambios los tomo como buenos, y bueno, yo lo que le digo a la gente es que sigan disfrutando, sigan, creo que esto es una gran oportunidad para Tabasco, que se luzca tanto nacional como internacionalmente, y bueno, la feria es una de las tradiciones más viejas y más importantes de nuestro estado requísima en cultura, belleza, y bueno, nosotras somos parte de ello, y creo que es un honor para nosotras y un privilegio estar ahí. Oigan, chicas, ¿y cómo les dan la noticia? Porque yo me imagino que era el sueño de, es el sueño de toda niña tabasqueña. Claro. ¿Cómo te enteraste? Bueno, me acuerdo que yo estaba en el gym, no estaba haciendo mucho, pero ahí está. Estabas haciendo algo. Exactamente, y veo que en Facebook me llega una notificación de una tía que había sido una foto mía, y yo dije, ah, ¿qué pasó? Y veo, y es que el DIF de mi municipio había subido una publicación donde ponía que subieran a sus candidatas para ser representante. Como denuncia, ¿algo así? Ajá, como denuncia, y ya después ellos de todas ellas iban a agarrar a una. El caso es que, bueno, a los dos días recibí la llamada menos esperada, pero más bonita de toda mi vida, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Mira, fue entonces a través de una llamada, y primero por ahí la misma gente entonces del municipio. Te denunció. Sí, obviamente había muchachas guapísimas, todas estaban preciosas, pero bueno, tuve la suerte y estoy súper comprometida. Fíjate que me gusta ese tipo de actividades, ¿no? Claro. Que pronto la comunidad, el pueblo, la gente diga, a mí me gusta la chica, vamos a usar las redes sociales de manera positiva. Positiva, claro. Y que se haga una elección bonita. Aparte, muy especial, pudimos ver con Macuspana que incluso el día que te presentan en el municipio hasta Rayleigh cantó y estaban celebrando un año más de la fundación de Macuspana. En sí, vaya, una fiesta bastante interesante que te tocó por ahí. Pero bueno, Wimanguillo, nos gustaría mucho igual saber cómo fue esa parte contigo. Sí, bueno, lo mío, todo comenzó un rumor en el pueblo, o sea, un rumor a voces. La gente rumoraba de que yo iba a ser la representante. Me encontraba en el súper, en la calle, y me decían, oye, felicidades. Ya me enteré, y pues yo todavía no sabía nada, pero por supuesto, yo me ilusioné demasiado. Era de que llegaba a mi casa y, bueno, estuve como, pasó mucho tiempo en lo que me confirmaron que iba a ser yo, y todo ese tiempo me dormía a las cuatro de la mañana, de verdad, pensando, ay, mi vestido, el baile, la porra, o sea, ya me imaginaba todo, ¿no? Y pues sí, me dormía muy tarde. Ya después me pasó mucho tiempo y me desilusioné, sinceramente, sí. Y ya cuando me dijeron, sí, vas a ser tú, lánzate, lo volví a pensar, porque, bueno, es un sueño, yo creo que toda niña, es un anhelo de una niña tabasqueña estar ahí parada. Es que es un compromiso, o sea, de verdad. Sí, bien dicho, así es. Es un compromiso. Es una responsabilidad en nombre. Mucha disciplina. Sí, yo lo sabía, si yo lo sabía antes de, ahorita que estamos en la concentración y estamos viendo todo lo que va detrás de una embajadora, es de verdad que es un sueño que lo volvería a repetir, pero sí es mucho esfuerzo, sí hay mucho detrás de, y yo, yo quería estar segura de que mi gente estuviera contenta con lo que yo iba a dar y, bueno, yo quería dar lo mejor de mí, entonces sí, sí quería sentir esa seguridad de que sí iba a poder, de que, de que lo iba a lograr. Yo quiero que estén, realmente quiero que estén orgullosos de lo que estoy haciendo y, bueno, es un sueño que, sin duda, ojalá tuviera la oportunidad de volverlo a repetir, desgraciadamente no, y me gustaría que todas las niñas, todas las niñas lo pudieran vivir, porque es increíble, o sea, no, no es, no estoy de lleno a eso, pero es increíble esto. Oigan, chicas, y también queremos saber acerca de cuál es su clase favorita, sabemos que están, pues, muy, en muchas capacitaciones, pero cuál es su clase favorita. Creo que pasarela, ¿no? Con la coach Valentina, que es excelente, nos divertimos muchísimo, y aparte nos enseñan, porque, bueno, como decía Valeria, ay, como decía Valeria, uno lo piensa, pero es que de la nada estás en tu casa viendo películas, leyendo, y al otro día, bam, que a la tele, que a la radio, que todo, y te tienes que preparar mentalmente, pero creo que es una experiencia que a todas nos ayuda para crecer personalmente, superar miedos, inseguridades, y muchas cosas. Aparte pasarela, ¿qué es la cosa que pueden estar aprendiendo? Bueno, a mí me gustan todas, la verdad es que todas nos están ayudando muchísimo a aprender, llevamos nutrición, psicología, pasarela, es algo que nos está formando también, es algo que nos vamos a llevar para toda la vida, hay unas que nos cuestan más que otras, a mí en lo personal, me encanta pasarela, es algo que yo creo que todos disfrutamos, porque se involucra también el baile, el desenvolvimiento escénico, entonces yo creo que para mí pasarela. Muy bien, pues muchísimas gracias, nos tenemos que ir a promocionarles, Varguitas, y vamos a regresar a seguir platicando con ustedes, ¿qué les parece, Julissa? Sí, claro que sí, no le caben, porque seguimos con nuestras guapas representantes. ¡ixonado a mi niño! ... ... ... ... ... ... Que se siente el calor y la unión de mi pueblo Respeto a la mujer es lo que yo quiero